¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Vieneya Estrada y el día de hoy vamos a hacer una mascarilla de avena con harina de arroz, buenísima para blanquear la piel, eliminar el acné, quitar las manchas. Entonces te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video para que aprendas a hacerla. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar dos cucharaditas de harina de arroz. Esta es la cuchara que yo voy a estar usando, más o menos es la medida. Y la harina de arroz la encuentras en cualquier supermercado. También vamos a necesitar dos cucharaditas de avena. Yo la molí para que quedara como tipo harina también. Entonces la avena es buenísima para nuestra piel ya que tiene un efecto limpiador que absorbe la suciedad que se va acumulando en los poros. También nos ayuda a eliminar las células muertas, nos ayuda a eliminar y tratar el acné. Reduce manchas y absorbe el exceso de grasa sin resecarnos la piel. También vamos a necesitar media taza de leche, de preferencia sin azúcar. La leche es buenísima ya que sus proteínas favorecen a la generación de colágeno. Fundamental para disminuir la aparición de arrugas y líneas de expresión y lucir una piel más joven, terza y linda. En una ollita vamos a agregar la leche y vamos a estar incorporando la harina de arroz y también la avena. Posteriormente vamos a empezar a mezclar para que se fundan muy bien los ingredientes con la leche y que no nos vayan a quedar grumos. Y con mucho cuidado vamos a empezar a mezclar muy muy bien. Esta mascarilla es buenísima para aclararnos la piel, quitarnos la suciedad, nos ayuda a eliminar el exceso de grasa, nos ayuda a quitar las células muertas, a eliminar el acné, reducir manchas, aclararnos la piel. Nos ayuda también a recuperar el tono natural de nuestra piel. Vean más o menos así nos tiene que quedar la mezcla y una vez que nos queda, esa es la forma que nos tiene que quedar la consistencia. La vamos a aplicar con mucho cuidado en nuestra cara antes de que se nos vaya a secar porque va a ser mucho más difícil de aplicarla. Te la aplicas y a los 20 minutos la retiras con agua tibia. Esta mascarilla es recomendable aplicártela de dos a tres veces por semana. Recuerda que mientras más la apliques mejores serán tus resultados y tu piel va a lucir mucho más bonita. Si te gustó este video no olvides dejarme dedito arriba, dejarme algún comentario y nos vemos la próxima semana. Bye bye!